Unión Europea y Centroamérica apuestan por las compras públicas sostenibles. Este es el hilo conductor de la segunda entrega de la serie de eventos digitales EUK Trade Talks, dedicado a las compras públicas sostenibles que se emitirá el próximo 20 de septiembre en abierto vía YouTube a partir de las 9 de la mañana. El evento abordará los avances en compras públicas sostenibles en la Unión Europea y en Centroamérica, explorando nuevas fórmulas para la contribución del sector público a la economía sostenible, el desarrollo de soluciones para el acceso regional a las compras públicas para empresas extranjeras y los retos a los que se enfrentan las empresas de la región, para competir por las oportunidades de compras públicas sostenibles. El evento será presentado por Vilma Ibarra, comunicador y periodista costarricense, de reconocido prestigio y contará con la presencia de representantes gubernamentales, agencias de contratación pública, expertos analistas y empresas de ambas regiones. Con este tipo de iniciativas, la Unión Europea tiene la finalidad de contribuir con los países miembros del sistema de integración centroamericana para que desarrollen un mercado de compras públicas sostenibles en el cual puedan participar también empresas europeas que aporten su saber y hacer y su experiencia con la sostenibilidad y aprovechar todas las ventas que supone el Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica. En el debate central sobre las compras públicas sostenibles participarán doña Ana Lupi, oficial de Asuntos Legales y Políticas de la Unión de Compras Públicas de la Dirección General de Mercado Interior e Industrias de la Comisión Europea, doña Iwi Estrada, directora de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, don Cristian Guardado, jefe del Observatorio de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda de El Salvador, doña Carolina Palma, líder del equipo de Proyecta EU Centroamérica y directora de Comercio y Aduanas en EIC Centroamérica, don Mariano Gallardo, director jurídico de la SIECA y don Walter Sandoval, gerente general de Energías Renovables de Grupo Terra. Durante el evento también se abordarán las alianzas públicos-privadas como nuevas fórmulas de desarrollo económico y las perspectivas de los gobiernos centroamericanos en desarrollar ofertas de contratación pública bajo este esquema.